Efectivamente, mira, muchas gracias por indicaciones de nuestro presidente municipal, el ciudadano Francisco Javier Tierra de Saavedra. Hemos mantenido la realización de eventos deportivos, sobre todo de impacto y de trascendencia también para el fomento del turismo deportivo. Es por eso que por primera vez en Chignahuapan se va a celebrar un triatlón en una escala más corta, en distancias cortas, por eso lo denominamos mini triatlón. No es porque propiamente se trate para participación de niños, sino es porque las distancias son más cortas que las dimensiones de un triatlón propiamente. Se va a realizar esta actividad, hubo un cambio de fecha, una adaptación para que justamente aprovechemos el puente y muchos turistas también nos han solicitado poder participar en este tipo de actividad justamente en el puente. Se va a hacer un cambio del 22, que estaba programado anteriormente, al domingo 15 de septiembre de este mismo año. Por lo tanto, estamos manejando todas las bases de la convocatoria a través de la página de Deporte Chignahuapan 2018-2021, donde se pueden conocer tanto la ruta, que se trazó ya ahí y están las imágenes, como las distancias propiamente de cada una de las pruebas. Por ejemplo, en la prueba de natación son 45 metros lineales, obviamente esto es en la laguna del municipio de Chignahuapan. Ya de ahí, la transición 1 para la prueba de biciclismo es de 11.5 kilómetros en bici y posteriormente 2.5 kilómetros de trote a pie. Como les digo, esta ruta ya está trazada también y publicada en la página de Deporte Chignahuapan, así como las bases para las inscripciones. Solicitando que sean mayores de 15 años de edad, que desde luego tengan conocimiento y destreza tanto en la natación como en el ciclismo, es decir, que sepan nadar y que sepan andar en bici. Se requiere naturalmente tener su bicicleta de montaña, porque no es bicicleta de ruta, ya que tenemos 6 kilómetros que son en terracería para esta prueba. Desde luego, borro y bogles de natación, su bicicleta y su casco. El proceso es, se presentan aquí con una copia de su identificación oficial para los mayores de edad y en el caso de los menores, los vienen a registrar también el tutor legal del menor, viene a hacer su registro propiamente. Gracias. 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 Gracias.